Esta foto que ves no son neuronas, sino galaxias, tomadas con unos modernos telescopios que capturan ondas no visibles por el ojo humano. ¿Será que formamos parte de una gran mente y en realidad somos como pequeños microorganismos que nos creemos independientes? Aquí te traemos lo que hemos obtenido detrás de decenas de experimentos y de hablar con muchos expertos a nivel mundial. Y hoy queremos compartirlo contigo para poder demostrar que hay ciencia detrás de la espiritualidad. Y con ciencia nos referimos a un método probado de que realmente nosotros podemos hacer cosas extraordinarias. Hoy es el día que posiblemente entiendas qué es la manifestación y sabrás cómo aplicarla en tu vida. Presta mucha atención a este vídeo. Hola, soy Rudy Bianco del Método Neurohacking y nos hemos especializado en guiar a las personas a que lideren su energía y que obtengan todo lo que quieran en la vida con el poder de la mente. Esta es información que debes comprender primero de todo. Antes de poner tus metas, debes entender las reglas de juego de nuestra vida que quizás no conoces. ¿Qué tal si te unes con nosotros a poner ciencia a la espiritualidad? Este experimento que haremos juntos solo nos puede traer beneficios a ti, a mí y a todas las personas que conocemos. De conseguir resultados puede que cambie tu vida, incluso la nuestra, y a partir de ahora mismo. Hablamos de un cambio muy importante, hablamos de un cambio radical. Este experimento está basado en teorías documentadas de Nikola Tesla y de otros varios científicos, incluida la CIA, y filósofos que a lo largo de la historia dejaron su conocimiento escrito, pero que parece que nadie ha sabido aplicarlo. ¿O no nosotros? Porque sí que hay muchas personas en este planeta que lo están aplicando. Todos ellos están basados en la conexión del poder mental. Tesla era una de esas personas que creía que la inteligencia se cultivaba y se entrenaba. Por eso él hablaba 8 idiomas de forma fluida, que no sé si sabes que eso activa muchas partes del cerebro. Luego está la fusión de la ciencia con la espiritualidad, que este concepto lo transmitió Dolores Cannon durante toda su vida. Tesla atribuía todos sus inventos a disfrutar de la soledad y el silencio y a esa inspiración de la fuente divina. Tesla es una persona que meditaba y decía que conectaba con su interior. También dedicaba mucho tiempo a cuidar su cuerpo, su alimentación. Piensa que lo que comemos, los alimentos que recibimos, son nuestra energía y vitalidad. Tal y como estamos haciendo ahora mismo, la gratitud es la mayor fuente energética de toda la humanidad. La gratitud de ofrecer, de ayudar, te abre puertas. Tu manifestación será más fuerte si lo inicias desde el corazón, desde la gratitud. Cuanto más energía liberas, más recibes. Y Bob Proctor predicaba esto y decía que era una ley. Desde que iniciamos este proceso, nosotros en Neurohacking no paramos de decirlo. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Espero que esto te ayude en tu camino de vida y compartas este conocimiento con otros, que a cuanto más lleguemos, quizás mejoramos un poquito la percepción que tenemos de todos de la realidad. Estas sesiones que vas a poder ver están creadas después de decenas de pruebas e investigaciones y están focalizadas en obtener resultados y respuestas claras de lo que se podría llamar la fuente. Ellas pueden ser canalizadas por otras personas, entidades, quizás un mensaje del creador o de ti mismo en otro perfil o en otro plano. Nadie lo sabe con exactitud, ya que cada uno tenemos una percepción concreta de lo que está aquí dentro. Y por eso queremos ponerle un poquito de ciencia. Lo increíble es cómo lo hicimos. Estas técnicas están focalizadas en separar las habilidades para conseguir frecuencia, vibración y energía correctas. Están tan estrechamente relacionadas que lo difícil fue el separarlas entre tres para potenciarlas por separado. Y esto tiene una relación directa con la forma biológica de nuestro cuerpo, que nos une a este universo vibracional. Tú piensa que no somos materia, somos toda energía, una energía concentrada y junta. Y cuando te miras la mano, realmente no es algo físico, sino que es una concentración energética. Y nuestros cinco sentidos están capacitados para entender eso y no vemos más allá. Por eso no es todo lo que vemos lo que existe, ni mucho menos. El futuro en el que crees es tan real como el presente. Esto es lo que todos vemos en el universo. Y este es el rango visible de nuestros ojos. Incluso el oído solo percibimos entre 20 hercios y 20.000. Para que te hagas una idea, los elefantes emiten un sonido de baja frecuencia que los humanos ni escuchamos. Y ellos lo utilizan para comunicarse a largas distancias. Y no son solo el único mamífero que lo hacen. Los habrás de las ballenas, que se comunican a 5.000 kilómetros de distancia. Lo más sorprendente para mí es la comunicación que existe entre las hormigas y las abejas, que se comunican a través de una forma energética transferida a las feromonas. Este concepto se llama estigmergia y fue descubierto en 1959 por Pierre Paul Grasset, que fue estudiado por muchos centros de investigación como el MIT para ver si lo podían llevar a cabo en humanos. Esta técnica que harás con nosotros no se basa simplemente en comprobar si funciona, sino es el cómo y cuál es tu talento espiritual. Es decir, como grandes genios de la historia, incluidos filósofos griegos, que no sé si habrás escuchado el concepto de las musas. Las musas eran esos entes y doncellas que dotaban de inspiración a la gente que escribía y que pintaba, hacía las ciencias y las artes. Es el caso de personas como Da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla, Dali, entre otros cientos más, decían que había una conexión más allá a lo que Carl Jung llamó superconsciente o supraconsciente. La técnica que vas a experimentar parece que funciona. A nosotros nos ha funcionado. Eso sí, necesita entrenamiento. En nuestros experimentos hemos obtenido de todo. En algunos han obtenido respuestas en solo unos minutos y otros a partir de 40 días. Así que se basa en experimentación. Y cada uno tiene su forma diferente de recibir la respuesta. Y ahí es donde está para descubrir tu don, tu talento espiritual. Lo que se diría cómo realmente tú estás canalizando esa información. Ya que la energía es información. Es posible que te creas que tu mente está creando las respuestas. Inclusive es posible que creas que todo es una mega casualidad. Solo aquí te compartimos esto porque parece que funciona. Lo que queremos ver es cómo funciona en todos los humanos. Y queremos ayudar realmente muchísimo a las personas a recibir respuestas en su vida que siempre son tan de gran agrado que nos ayudan a descubrir que todos tenemos un gran poder interior que sería la llave de nuestro camino de la vida. Para nosotros, mente y materia son una misma cosa. Por lo tanto, todo empieza en nuestra mente. Te voy a contar cuatro datos importantes sobre este experimento. Lo primero, debes escribir la pregunta en un papel. Ya sabrás de qué pregunta me hablo. Y lo más importante, debes creer lo que estás preguntando. Y sobre todo, escríbelas cada vez que hagas la sesión. Lo segundo, bebe agua. Hidrátate. Al menos una hora antes de comenzar. Lo mejor es que te has hidratado durante todo el día. Ya que nuestro cerebro necesita fluidos para hacer esas conexiones sinápticas. Tres, utiliza auriculares. Ya que utilizamos una tecnología que permite acceder a diferentes partes de tu cerebro. Y por último, cree en ti. Nuestra mente no puede manifestar nada en que no creas. La ciencia ya demostró esto infinidad de ocasiones. Que si no crees, no puedes ni verlo en la realidad. Los historiadores incluso atribuyeron eso a la colonización de América. Decía que los indígenas no veían los barcos porque en su mente creían que era el regreso de los dioses. Todas las sesiones de este experimento se basan en solo una función. En que tú recibas respuesta. Eso sí, si quieres un verdadero cambio en tu vida, debes entrenar mucho más tu mente. Así que te recomendamos que le eches un ojo al método neurohacking. Tenemos programas, cursos o incluso sesiones personalizadas de Mind Shifting. Que están pensadas para cambiar tu mente en muy poco tiempo. Un detalle importante. Si quieres influir en tu entorno, debes reconocerlo como parte de ti mismo. Ay, me olvidaba. En 1945 se encontró unos documentos del llamado Gospel of Thomas. En el cual se habla de que fueron quitados de la Biblia. Y parafraseando palabras que decía Jesús en ese documento decía. En el momento que alineas con tus emociones y tus pensamientos, quitando la dualidad, serás un dios. Así que quiero que sepas que manifestar la vida de tus sueños no es un audio, no es un día, no es una sesión y listo. Es un hábito que no debes dejar de practicar y mejorar. Es como entrenar tu cuerpo. No es un día de ir al gimnasio. Es un proceso continuo. Te deseo un gran viaje de manifestación y de conexión con la fuente. Que de existir, aquí estamos para descubrirla entre todos. Céntrate en seguir los pasos que están bien definidos y confía en el proceso. Verás resultados. Si ya tienes el audio para empezar, clica en él. Y si no, mira la descripción de este video. Y si quieres más contenido de la mente, síguenos. Y si quieres más contenido de la mente, síguenos.